El momento en el que un carguero choca contra el mayor puente de Baltimore en Estados Unidos, en el estado de Maryland, y se viene abajo prácticamente, ahí estáis viendo, todo el puente. Ha ocurrido, esta misma mañana, los servicios de emergencia están buscando a los ocupantes de al menos siete vehículos que consta que en ese momento estaban cruzando el puente, son imágenes de la cadena BNO News. Para que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, es un puente por el que transitan millones de vehículos cada año, es un puente con una armadura de acero, es uno de los más largos de la ciudad de Baltimore, es el puente Francis Scott Key, y se prolonga durante dos kilómetros sobre ese río que es el Papatsko. Durante justo ese momento en el que ha chocado el barco carguero portacontenedores contra uno de los pilares y ha producido no un derrumbe parcial, sino el colapso total del puente, sí se sabe que había varios vehículos que estaban transitando por ahí. Eran las dos de la madrugada, hora española, ocho de la tarde allí en Baltimore, con lo cual pues pueden imaginarse el trasiego propio de esas horas. Dice la cadena de televisión Sky News que varias personas se confirma que han caído al agua. También parece que había algunas obras de reparación y de mantenimiento, con lo cual algunos operadores también podían verse afectados por ese hundimiento de esa estructura. Vamos a buscar más datos en la redacción de la hora con Sandra Muñoz. Sandra. Bueno, pues sabemos que se trata de un barco, un carguero, que ha colisionado contra uno de los pilares de este puente por razones que de momento se desconocen. Tal ha sido el impacto que, como podemos ver en las imágenes, se ha derrumbado por completo el puente. Y en ese momento sí, efectivamente, había vehículos circulando que han caído al río desde una altura de 30 metros. Rápidamente los equipos de emergencia de rescate se han trasladado hasta allí. Según la cadena Sky News, al menos siete personas habrían caído al agua, pero de momento a esta hora no se puede confirmar todavía ni el número de víctimas ni de desaparecidos. Todos los carriles que llevan hasta este puente han sido inmediatamente cortados y se está desviando el tráfico. Hay que destacar que de día este puente suele estar muy transitado, pero debido a la hora a la que se ha producido, el volumen de coches ha sido mucho menos. Se trata del tercer puente más largo del mundo, por el que por el año pasan 11 millones y medio de vehículos. Bueno, estamos viendo al mismo tiempo que reproducimos ese momento del que calopsa. Esto es imagen en directo. En Baltimore ahora mismo son las 3 y 55 de la madrugada. Y esto es lo que queda ahora del puente y vemos como las sirenas de los equipos de rescate que recordemos están buscando a las personas que estaban circulando en ese momento con su vehículo por el puente, que por ser de madrugada posiblemente no sea una cantidad muy grande. Y al mismo tiempo también parece ser algunos equipos de mantenimiento, operarios, que estaban trabajando en el día a día del puente. Esta es, como decíamos, imagen en directo después de que ese carguero haya chocado con uno de los pilares del puente, ese puente Francis Scott Kay, que cruza el río Patapsco en Baltimore y haya provocado el colapso del puente. Dicen los medios de comunicación locales que los equipos de emergencias y también los de rescate se han desplazado a la zona apoyados por los equipos de bomberos. Se sabe que hay varios vehículos que habrían quedado sumergidos bajo las aguas del río. Están las calles aledañas cortadas precisamente para facilitar la evacuación. Es una imagen, Verónica, absolutamente sobrecogedora porque da la sensación de que se cae la estructura como si fuese un castillo de naipes cuando estamos hablando, insistimos, de un puente de dos kilómetros de largo. Nos recordaba Sandra Muñoz, el tercero más largo del mundo. Estamos hablando, y lo tienen, de un puente con una estructura, una armadura de acero, Verónica. Yo, vamos, estoy absolutamente impactada porque si uno no supiera qué realidad podría parecer que es una maqueta. Es decir, que es una maqueta con materiales muy, muy, pues eso, como se hacen las maquetas, porque realmente el choque hace que se caiga toda la estructura. Es más, no hay como ni siquiera ningún tipo de, digamos, cortafuegos, ¿no? Que se caiga un trozo pero el resto del puente esté bien asentado. Cae toda la estructura. Obviamente, supongo que el choque sería contra uno de los pilares maestros, ¿no? Sí, el pan de fe es lo que ha pasado. Pero, vamos, resulta sobrecogedor y supongo que cuando tengamos información sobre las víctimas y, sobre todo, cómo esta infraestructura va a afectar a la ciudad de Baltimore, pues, en fin, no sé. Estas son obras, perdona Nacho, son obras de ingeniería fabulosas, ¿no? Hechas con materiales muy resistentes, pero como bien decía Verónica, probablemente será un pilar maestro el que haya caído. Y aquí la pregunta que habrá que hacerse es cómo es posible que un barco, que un carguero, haya llegado hasta allí, ¿no? Y haya, entiendo que hay unos controles, ¿no? Un poco por la altura de los cargueros para que no se acerquen a infraestructuras como estas, ¿no? Y la verdad es que es, en fin, muy impactante ver estas imágenes. Por ir ajustando el departamento de tráfico de Baltimore, la primera noticia que la ha tenido ha sido a las 7.59, es decir, hace menos de una hora. Con lo cual, esto, todavía estamos empezando a hacernos una idea de qué tipo de desastre podemos estar delante.